Diplo, Diplo diplomático, esto es automático, quiero darte cástigo, pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte látigo. Diplo, Diplo diplomático, esto es automático, quiero darte cástigo, pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte cástigo. Llegó el simpático, el que se pone así cuando fuma, el de los ojitos asiáticos, medio problemático, mi flow es afrodisiaco, y el tuyo es estático, dramático. Mueve, mueve tu cadera, haz lo que tú quieras, si me lo permitiera te comiera, tú me pediste que yo volviera, que si yo pudiera te partiera. Movimientos erráticos, cuando yo te chingo pongo cara de dramático, este vi queda estático, saba, saba, tino, pa' joder me pongo sádico. Fumo y se me quita lo de asmático, acrobático, a la hora de hacerlo más gramático, me gusta el dinero, siempre he sido un matemático. Dime si ese doctor siempre está aromático, que nos fuimos Diplo, Diplomático. Diplo, Diplo diplomático, esto es automático, quiero darte cástigo, pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte látigo. Diplo, Diplo diplomático, esto es automático, quiero darte cástigo, pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte cástigo. Yo me pongo diplomático, no lo tengo arrogante, contigo es carismático. El blonde es más pata que un asiático. Pa' la Guaynavi, estamos sonando orgánico. Pa' los Maccabi, mis pensamientos son satánicos. Cambio la ceita, guille mecánico. Eres un hipócrita y yo soy sarcástico. Soy el chulito, soy un maniático. Me tiran las malas, pero eres mi fanático. Gudi, gudi, prende los diplos. Un pato melaza que no pueda arrebatar, ta, ta, ta. Gudi, gudi, prende los diplos. Un pato melaza que no pueda arrebatar, ta, ta, ta. Ah, 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 ta, 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 ah, ah, ta, ta, ta. Prende los diplos, prende los diplos. Un pato melaza que no puede arrebatar, pa, 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 pa. Diplo, diplo diplomático, esto es automático. Quiero darte cáptigo, pero andamos diplo, diplo diplomático. Tú con tu gistro elástico, yo quiero darte látigo. Diplo, diplo diplomático, esto es automático. Quiero darte cástigo, pero andamos diplo, diplo diplomático. Tú con tu gistro elástico, yo quiero darte cástigo. Y el candy, el guayna bici, mi chichi, el guayna bici, check it out. Gizzy, homie, dimelo diplo. Diplo, diplo diplomático. Remix, el dirty version. Diplo, diplo diplomático. Diplo, diplo diplomático, yo quiero darte cástigo. Diplomático. 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 Diplomático.